El Tsunami Azul continúa arropando con más fuerza a Puerto Rico. Cientos de miles de novoprogresistas siguieron la ruta de la marejada del triunfo para recibir con entusiasmo y algarabía al liderato del PNP, compuesto por su presidente Luis Fortuño y su esposa Lucé Vela, el comisionado residente Pedro Pierluisi y los líderes legislativos Jennifer González y Tomás Rivera Schatz, quienes llevaron el sólido mensaje de voto íntegro por el PNP y a favor de la estadidad este próximo 6 de noviembre. Sidra, Calley y Comerío fueron algunos de los pueblos que sintieron el chapuzón estadista con sus próximos y seguros alcaldes de esos municipios, Javier Carrasquillo, Omar Vázquez y Javier García. Sidra hoy cuenta con 18.500 asegurados de mi salud y nuevos hogares para nuestros ciudadanos de la edad dorada con la nueva égida Golden Lidin. Además de escuelas para el siglo XXI como la Jesús T. Piñero, en Calley se rescató la construcción de la escuela especializada en música y la convertimos en una escuela para el siglo XXI. Y Comerío hoy disfruta de la nueva estación de bombas en el tanque Doña Elena para el sistema de distribución Palomas Arriba, para un servicio de agua más confiable a beneficio de sobre 5.000 residentes del área. De igual forma, Aguas Buenas y su candidato azul, Javier García, recibieron el tsunami en el municipio que ahora brilla más que nunca gracias a la Escuela para el Siglo XXI Doctor Aldizu Campos y la repavimentación extensiva de las carreteras PR-174, PR-156 y PR-173. Otros municipios que se vistieron de azul fueron Las Piedras, donde su alcalde Miki López agradeció personalmente la creación de la Escuela para el Siglo XXI Ramón Power y de los nuevos hogares para nuestros ciudadanos de la edad dorada como la nueva égida Las Piedras Elri Plaza. Gurabo, que junto a su primer ejecutivo municipal, Víctor Manolito Ortiz, tiene mejores carreteras tras la repavimentación extensiva de la PR-931, PR-181 y PR-189 y la rehabilitación de pavimento en tramos del Expreso Cruz Ortiz Tela y Arroyo, donde el gobernador y el alcalde Basilio Figueroa inauguraron la Escuela para el Siglo XXI José Horacio Corra, al igual que el programa de educación bilingüe en la Escuela Enrique Heike. La celebración nuevo progresista siguió en Humacao, Naguabo y Juncos, donde sus próximos alcaldes Julio César López Gerena, Noé Marcano y Gilberto Conde Román darán continuidad a la obra gigante de Luis Portuño. En Humacao, la Escuela para el Siglo XXI Ana Roque de Duprey y el programa de educación bilingüe en las escuelas Manuel Zurillo y Juan Ponce de León. En Naguabo, la Escuela para el Siglo XXI Eugenio Braque y en Juncos, la Escuela para el Siglo XXI Pedro Rivera Molina. En este último pueblo, 22.000 residentes se benefician de las mejoras que esta administración realizó a la troncal sanitaria Juncos-Gurabo. Cristóbal Colón y Puchito Rodríguez, próximos alcaldes de Patillas y Maunabo, junto a miles de novoprogresistas, se empaparon del triunfo novoprogresista con la llegada del tsunami que pasó por sus municipios que hoy lucen espectaculares. En San Lorenzo hubo fiesta grande, junto a Luis Portuño, Pedro Pierluisi y su próximo y seguro alcalde, Emanuel Figueroa. El gran cierre fue en Caguas. Un tsunami de novoprogresistas inundó las calles de la ciudad criolla, donde junto a Norma Burgos, su próxima y segura alcaldesa, se hizo sentir la fuerza del triunfo del PNP este 6 de noviembre. El tsunami azul continuará su rumbo gigante para que la obra de Fortuño se vea por todo Puerto Rico. Vamos a la segura, sigamos avanzando, sigamos con Fortuño. Vamos a votar por la única fórmula de estatus, que garantiza la unión permanente con los Estados Unidos y la ciudadanía americana, que es la calidad para Puerto Rico.